Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, yo les cuento que al parecer Nicolás Vallejo Najera se está sobreponiendo muy bien de su separación de Paulina Rubio, pues el español se ha dejado ver en Miami muy bien acompañado por una guapa rubia. Vean las imágenes. Con una cena muy íntima, es como el ex marido de Paulina Rubio, Nicolás Vallejo Najera, conocido como Colate, festejó su cumpleaños número 40 y bien dice el dicho que los 40 les dan a los hombres su segundo. Aire de Juventud. Y parece ser que sí, ya que Colate lo deja ver en estas fotos tomadas en Miami, donde se ve al empresario muy amigable con esta mujer de vestido rojo. Su nombre es Ana Obregón, quien no se despegó ni un solo momento del español y en cada clic muestra que es una mujer sexy y atrevida, tanto que no es la única vez que salieron. Ahora la guapa mujer se muestra una vez más bien entalladita con este vestido claro, el cual deja ver a Colate que Anita sí tiene sus curvitas. Este cumpleaños marcará la diferencia del ex de la chica dorada, pues en menos de un mes de que se dio la noticia de la separación con la cantante, él ha recuperado la ilusión de entregarse a un nuevo amor, con esta bióloga, madre de un joven llamado Alex, quien está debutando como rapero en Estados Unidos. A poco Colate querrá ser padre de este joven, porque de que es un buen padre lo es, ya que esta imagen lo dice todo, pues no le importa que los paparazzis lo capten como toda una buena nana, cargando todo lo necesario para que su pequeño Nico disfrute de un gran paseo. Cabe destacar que esto es algo que Colate muestra abiertamente, ya que desde que anunció la separación con la chica dorada, ambos se han ensarzado en un tormentoso proceso judicial, para ver quién es el apropiado para quedarse con la patria potestad de Nico. Para No lo Cuentes, Chabeli Huerta, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.